Estructura de los genes y transcripción del ADN La información genética se encuentra guardada en el ADN, se duplica al copiarse por el proceso de replicación y se copia a otro tipo de ácido nucleico, el ARN, por el proceso de transcripción. La información que se encuentra en los ARN pasa a proteínas por el proceso de traducción o síntesis proteica. Entonces la información genética fluye del ADN a las proteínas. También existen ciertos organismos que tienen la capacidad de sintetizar ADN a partir de la ARN. Esta transcripción inversa suele darse en algunos tipos de virus. La tasa de expresión de un gen es la velocidad con que se transcribe un gen. El gen A, por ejemplo, tiene una alta tasa de transcripción, lo que lleva a más cantidad de proteínas. En cambio el gen B tiene una tasa de transcripción menor y por lo tanto sintetiza menos cantidad de proteínas. Entonces la célula puede producir gran cantidad de algunas proteínas y cantidades mínimas de otras. El primer paso en la expresión génica es la transcripción, proceso en el cual se copia la información del ADN a ARN, con lo cual se sintetiza una nueva molécula de ARN. Si bien son similares el ADN y el ARN, difieren en que el ARN es un polímero de ribonucleotidos, ya que como azúcar contienen la ribosa. El ARN no tiene la base timina y en cambio tiene el uracilio. El ARN es monocatenario y hay de varios tipos. La transcripción comienza con la apertura de la doble hélice de ADN y luego una de las cadenas actúa como molde o no codificante para copiar por complementariedad de base. Es decir, la cadena molde es leída para copiar la cadena complementaria, que se denomina antimolde o codificante. La transcripción difiere de la replicación del ADN, ya que el ARN no se mantiene unido por uniones fuente de hidrógeno a la cadena molde de ADN. Por el contrario, este ARN es desplazado y se vuelve a formar la doble hélice de ADN. Las enzimas que realizan la transcripción son las ARN polimeras. Estas enzimas catalizan la unión fosfodiéster entre dos ribonucleotidos. Esta enzima no necesita primers o cebadores y por lo tanto tampoco corrigen. Producen un error cada 10.000 nucleotidos, mientras que el ADN polimerasa produce un error cada 10.000.000 nucleotidos. La enzima, la ARN polimerasa, lee la cadena molde en sentido 3'-5' para sintetizar 5'-3'. Los sustratos de la reacción son los ribonucleotidos trifofatados que entran al sitio activo de la ARN polimerasa por un canal y cuyos enlaces de alta energía aportan la energía necesaria para realizar el enlace. El ARN que ya está sintetizado sale por un canal. Hay distintos tipos de ARN producidos en la célula. Están los ARN mensajeros que codifican proteínas, los ARN ribosomales que forman el ribosoma y catalizan la síntesis de proteínas, los micro ARN y ARN pequeños que pueden regular la expresión génica, los ARN de transferencia que actúan como adaptadores entre el ARN mensajero y los aminoácidos en la síntesis proteica, y otros ARN pequeños que pueden utilizarse en el corte de impalme, en el mantenimiento de telómeros y en la formación de los ribosomas. Además hay tres tipos de ARN polimerasa. La ARN polimerasa 1 que sintetiza el ARN ribosomal 45S, la ARN polimerasa 2 que sintetiza los ARN mensajeros, los micro ARN y otros ARN pequeños, la ARN polimerasa 3 que sintetiza ARN de transferencia, el ARN ribosomal 5S y otros ARN pequeños. Un gen eucariota contiene varias estructuras. Un promotor, que es una secuencia de nucleotidos de ADN que regula el inicio de la transcripción, y a esa estructura del promotor se van a unir los factores basales de la transcripción, también llamados factores generales de la transcripción, que son absolutamente necesarios para que ésta se realice. El gen X va a estar compuesto de intrones y de exones. Los intrones son secuencias de ADN que no forman parte de la proteína X, y los exones son secuencias de ADN que codifican para la proteína X. También va a haber secuencias regulatorias que pueden intensificar ya que aumentan la transcripción, o inhibir ya que inhiben la muestra. Entonces, el paso crucial en la expresión de los genes es el inicio de la transcripción. Para dar inicio a la transcripción, la ARN polimerasa se posiciona en la secuencia promotora con la ayuda de los factores basales de la transcripción. Los factores basales o generales de la transcripción ayudan a posicionar a la ARN polimerasa 2 correctamente en el promotor. También ayudan a separar las cadenas de ADN, ya que la ARN polimerasa empieza a transcribir en su modo de elongación. Se denominan factores de transcripción 2A, B, C, D, etc. El TF2D reconoce y se une a la caja Tata en el promotor. La caja Tata es una secuencia de ADN que se encuentra en el promotor, y una vez que el TF2D se une a ella, se induce la unión de otros factores, el TF2B. El TF2B reconoce otras secuencias en el promotor y ayuda a posicionar la ARN polimerasa. El TF2F estabiliza la unión de la ARN polimerasa con los factores basales de la transcripción y también atrae al TF2E y el TF2H. El TF2H abre el ADN en el inicio de la transcripción y fosforila la cola carboxy terminal de la ARN polimerasa. Este evento libera a la ARN polimerasa que empieza a transcribir y libera también los factores basales que ya no son necesarios. La ARN polimerasa, con la ayuda de factores de elongación, que la ayudan a mantenerse unida al ADN, sintetiza entonces el ARN. Además de los factores basales de la transcripción, como el TF2D y el TF2B, son necesarias proteínas regulatorias, llamadas activadores, los factores específicos o reguladores de la transcripción que se unen a regiones regulatorias que pueden ser intensificadoras o inhibitorias. Los activadores transcripcionales necesitan la presencia de un complejo llamado mediador que permite que el activador se comunique con la ARN polimerasa y los factores de inicio de la transcripción. Cuando este complejo proteico está listo, recién comienza la transcripción. Para empezar a transcribir, además, la cromatina debe estar descondensada. Para esto se reclutan complejos enzimáticos que modifiquen a la cromatina, como un complejo remodelador de la cromatina o histonas acetilazas. Ambas facilitan el acceso de la maquinaria de transcripción al ADN. Entonces, en los lugares donde los genes se expresan mucho, la cromatina está más laxa y por eso se la llama eucromatina. La transcripción se vería algo así. El gen X va a ser transcripto ya que un activador y otros factores específicos de la transcripción activan a la ARN polimerasa que está junto con los factores basales en el promotor. Esta activación se da a través de un mediador y el resultado es el transcripto de ARN. Los ARN mensajeros son procesados antes de salir del núcleo para ser traducidos en el citosol. El ARN mensajero transcripto primario sufre una maduración que consiste en tres procesos. Encapuchamiento, corte de impalma y poliadenilación. De estos procesos, el encapuchamiento y la poliadenilación son exclusivos de los ARN mensajeros. De acuerdo con el tipo de ARN que se está sintetizando, los transcriptos son procesados antes de abandonar el núcleo. Las enzimas que realizan el procesamiento de ARN están en la cola carboxy terminal de la ARN polimerasa y a medida que va saliendo el ARN transcripto primario van actuando sobre él. De esta manera ocurre primero el encapuchamiento, segundo el corte y empalme y tercero la poliadenilación. El encapuchamiento o capping consiste en agregar al extremo 5' del transcripto un nucleotido modificado, la 7-metilguanosina. Esto ocurre una vez que la ARN polimerasa sintetizó alrededor de 25 nucleotidos. Esta modificación aumenta la estabilidad del ARN mensajero y lo ayuda para su exportación desde el núcleo citopla. El corte y empalme o splicing es un proceso en el que se remueven los intrones, es decir, las secuencias no codificantes, y se empalman los exones, las secuencias codificantes. ¿Cómo ocurre el splicing? Unos ARN pequeños nucleares unidos a proteínas forman ribonucleos y proteínas que todas juntas forman el empalmosoma o spliceosoma. Este complejo reconoce las secuencias de principio y final de los intrones, las corta y empalma los exones. Para realizar el corte y empalme, unos ARN pequeños nucleares reconocen los intrones. El U1 reconoce el comienzo del intrón y el U2 reconoce el final de los intrones. Además, se cree que las ribonucleoproteínas heterogéneas se asocian a los intrones y ayudarían a distinguirlos de los exones a las proteínas del empalmazón. Además, existe para algunos genes un corte y empalme alternativo que permite producir proteínas distintas aparte de un mismo gen. Por ejemplo, el gen de la alfa-tropomiosina de la rata, que está involucrada principalmente en la contracción de las células musculares, puede ser cortado y empalmado en diferentes formas. Esto produce distintos ARN mensajeros con variantes de la proteína. La alfa-tropomiosina del músculo esteroesquelético tiene diferencias con la topomiosina que se encuentra en el músculo liso, aunque ambas provienen del mismo gen. Por último, la poliadenilación consiste en el agregado, en el final del ARN transcripto primario, de una cola de poliadenina. Esta cola se denomina cola poli-A, ya que contiene cientos de nucleótidos de adenina. En este proceso, primero, la ARN polimerasa pasa por la señal de corte y poliadenilación. Cuando termina de sintetizar el mensajero, el extremo 3' es cortado por factores enzimáticos en una secuencia particular. Luego, la poli-A polimerasa agrega los nucleótidos de adenina. Además, hay proteínas de unión a la cola de poli-A que se unen y la estabilizan. Esta modificación aumenta la estabilidad del ARN mensajero y ayuda a identificarlo como tal para salir del núcleo. ¿Cómo sale el ARN maduro del núcleo? Se exporta de manera selectiva. En el núcleo, se degrade el ARN que corresponde a intrones, ARN fallidos o mal procesados. Entonces, el ARN maduro no debe contener proteínas que reconozcan intrones y sí tiene que tener muchas proteínas que ayuden a distinguirlos. El ARN mensajero tiene una proteína unida al capucho. Además, tiene las proteínas que se unen a la cola de poli-A, como vimos recién, y tiene también unidad ribonucleoproteínas heterogéneas. Tiene, para su salida al núcleo, una exportina, que es la que lo va a ayudar a pasar por el complejo del poro nuclear. Tiene unidas otras proteínas nucleares que se liberan antes que el ARN mensajero salga. Una vez que pasa por el complejo del poro nuclear, la exportina se libera en el citosol y es reciclada para exportar otro ARN. En el citosol, el capuchón pierde su proteína, que se reemplaza por factores de inicio de la traducción, lo que deja el ARN mensajero listo para ser traducido en el citosol. En este esquema se ve cómo van haciendo un ARN mensajero que luego es exportado por el complejo del poro nuclear. En esta foto de microscopía electrónica se puede ver el ARN mensajero pasando a través del complejo del poro de forma muy similar al diagrama del costado. Además del ARN mensajero, también se sintetizan otros ARN. El ARN ribosomal constituye el 80% del ARN total de una célula. Solo el 5% del ARN es el mensajero y el resto es ARN de transferencia. El ARN ribosomal es sintetizado por el ARN polimerasa 1, que es muy similar al ARN polimerasa 2, salvo que no tiene la cola carboxyterminal. Consecuentemente, los ARN producidos por el ARN polimerasa 1 no tienen capuchón ni cola poliá. Hay 4 ARN ribosomales. El ARN polimerasa 1 sintetiza a partir de las 200 copias del gen del ARN 45S en el núcleo. Este es un precursor que luego de modificaciones químicas y del clivaje genera los ARN 18S, 5,8S y 28S. La ARN polimerasa 3 sintetiza el ARN 5S fuera del núcleo y no requiere modificaciones químicas. En el núcleo se reúnen los genes que sintetizan el ARN 45S. La ARN pol 1 los transcribe en ese lugar. Las proteínas ribosomales que fueron sintetizadas en el citosol ingresan por el poro nuclear. El ARN 5S sintetizado por la ARN polimerasa 3 entra al núcleo y los ARN pequeños nucleolares empiezan a procesar proteínas y ARN para formar las subunidades ribosomales. Las subunidades ribosomales sufren una maduración y luego salen al citosol donde finalmente se ensamblan para realizar la síntesis de proteínas. Los ARN de transferencia son ARN pequeños de alrededor de 80 nucleótidos sintetizados por la ARN polimerasa 3. El ARN de transferencia forma una estructura terciaria como se ve en B y C que es estabilizada por un puente de hidrógeno entre sus propias bases nitrogenadas. El ARN de transferencia posee una región denominada anticodón que es un triplete de nucleótidos consecutivos que van a parearse con el codón, otro triplete de nucleótidos complementarios que están en el ARN mensajero. A los extremos 3 primas de los ARN de transferencia se les agrega un triplete CSA para todos. A este CSA se va a unir covalentemente el aminácido que le corresponde. El ARN de transferencia es un traductor del idioma del ARN mensajero al idioma de las proteínas y va a cumplir su función en la síntesis proteica.